No va a ser tan fácil Que me escribes como quiera Tras de ti Que te comiera Es que yo conozco tu punto Débil Yo lo más que extraño a veces es sabor a cherry Ese cuerpo heavy Que me prende Que no estás conmigo me sorprende Mi corazón Yo no quiero volver A esta cama vacía Sabes que yo soy tuyo Y que tú eres mía Me gustas tú No me importan las demás